¡Suscríbete! Y esa fue la historia de cómo me hice esta cicatriz Un poco triste Bueno, antes de nada yo les mostraré cómo quedó mi piñata ¿Están listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Es esta! Bueno, yo también quiero aprender a hacer piñatas ¡Ey, tú! ¿Yo? ¡Sí, tú! ¿Qué, qué, qué pasa? Lo primero que tienes que hacer es inflar un globo ¡Sí, sí, claro, sí, sí! ¡Ten, inflelo! ¡Ya casi, ya casi! ¡Todavía no lo voy a inflar, sillota! A ver, dámelo, dámelo Yo lo voy a inflar ¿Sí? ¿Cómo que sí está algo durito, eh? ¡A la mierda el tutorial! ¡Ey, espera, espera! ¡No te vayas! El siguiente paso es hacer en grudo ¿Qué, qué, qué es en grudo? ¡Ey, qué es en grudo! ¡Era un tutorial! ¡Un simple tutorial y no me salió! ¡Soy tonto! Mejor hablemos de las fiestas infantiles Nunca se han preguntado ¿Qué es lo que sucede cuando rompen la piñata? Obviamente, al romperla caen los dulces Y ese es el momento decisivo de los niños ¡Ey, los dulces son para los niños! ¡Dámelos! Y esa es la historia de cómo me gané mi chocolate Lo disfruté tanto Bueno, hoy aprendimos a hacer una piñata Y a conseguir un hermoso chocolate Y sin ningún solo problema Bueno, tres O cuatro Bueno, si realmente quieres hacer una piñata Recuerda intentar hacerla lo mejor posible Porque si no, te quedará así Ya sabes que si te gustó el video Por favor, dale like Te lo agradecería demasiado Tú sabes que le tienes que dar like Si esta es la primera vez que miras uno de mis videos Suscríbete ¡Y bienvenido! Nos vemos hasta el próximo video Y te dejo con los mejores comentarios del video pasado ¡Adiós! Chau! ¡Gracias! Chau! Gracias por ver el video